Hoy es un día clave para lo que es el PC Gaming, para lo que es el futuro de las computadoras Nvidia acaba de anunciar un montón de cosas, como por ejemplo las tan esperadas RTX 4000 que su lanzamiento está a la vuelta de la esquina, te vamos a contar todo sobre las placas las tecnologías nuevas como por ejemplo DLSS 3, que la verdad es un game changer o sea, verdaderamente es increíble esa tecnología pero además te vamos a estar contando cosas que nadie te cuenta ¿Se viene un posible adiós al PC Gaming por parte del gigante verde? Eso te vamos a estar hablando en el video de hoy Yo soy Aux chicos y sin más, vamos con todo, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Ashux Bueno, en el día de hoy Jensen Huang, nuestro amiguito de Nvidia acaba de anunciar todo lo nuevo que viene preparando el gigante del PC Gaming y ya no tanto, que es lo que vamos a estar hablando al final que la verdad viene muy muy potente empezamos básicamente con las nuevas gráficas la nueva arquitectura Ada Lovelace no sé muy bien cómo se pronuncia, así que vamos a decirla así Ada Lovelace es básicamente la nueva arquitectura que van a estar usando las gráficas Nvidia en este caso las RTX 4000 una arquitectura construida en 4 nanómetros la verdad, nuevo récord acá tenemos increíble, la verdad muy muy increíble esta nueva arquitectura tenemos Nvidia, nos cuenta 76 mil millones de transistores un número alucinante y tenemos cuestiones que mejoraron como por ejemplo, no solo la cantidad de núcleos en este caso tenemos mucho más Tensor Cores mucho más Articores que obviamente van a elevar la capacidad de procesamiento de la arquitectura sino también se trabajó mucho y esto era algo que mucha gente se venía quejando y más en el mundo moderno en el que vivimos en donde la electricidad es un asunto la eficiencia energética estas gráficas no solo rinden mucho más sino que consumen, no menos pero consumen energía de manera más eficiente y ahora vamos a hablar más o menos de cuánto consumen estas plaquitas porque sí, consumen lo suyo pero en cuanto a potencia son un boom en cuanto a tecnologías Nvidia presentó un montón de cosas como por ejemplo Omniverse una herramienta para usar muy bien el RTX y tener resultados como por ejemplo el remake de Portal en RTX un guiño sin dudas a todos los gamers pero la que vamos a estar hablando hoy básicamente la que nos importa realmente a los gamers es DLSS 3 esta tecnología cambia totalmente yo creo el mundo del gaming como lo conocemos porque cambia la forma del DLSS actual DLSS 2 que es la tecnología que tenemos hoy el DLSS de segunda generación básicamente lo que hace es achicar la resolución y mediante inteligencia artificial rescalarla para que nosotros tengamos el rendimiento de la resolución más baja y con una calidad de imagen bastante bastante más decente que si tan solo bajásemos la resolución bueno DLSS 3 cambia todo y la verdad que es bastante impresionante y interesante como funciona esta nueva tecnología este nuevo DLSS va a correr por el momento solo en las gráficas RTX 4000 lamentablemente pero es que utiliza los Tensor Cores de cuarta generación y una tecnología conocida como Optical Flow Accelerator el DLSS cambió para siempre ya no es más un rescalado de imagen sino que lo que hace ahora el DLSS es crear frames artificiales mediante este Optical Flow Accelerator y inteligencia artificial que es el Optical Flow Accelerator bueno es una tecnología que usa los Tensor Cores de cuarta generación para básicamente capturar un frame y capturar el siguiente y en el medio trazar vectores junto con datos del engine del juego para crear un frame artificial en el medio o sea ustedes entienden lo que les estoy contando imagínate vos tenés un juego que corre a 30 frames bueno esta tecnología lo que hace es inventarte 30 frames adicionales metidos en el medio para que vos veas 60 FPS es una auténtica locura o sea básicamente el DLSS cambió de un rescalado de resolución totalmente un giro de 180 grados y ahora lo que hacen es inventar frames artificiales para que tu experiencia sea la de 60 FPS por más que tu placa de video esté entregando 30 lamentablemente esta tecnología solo por el momento va a estar reservada para las gráficas 4000 por el hecho de que usa estos Tensor Cores de cuarta generación no se sabe todavía si vamos a poder usarlo con gráficas 3000 2000 o incluso anteriores pero bueno es una tecnología ya que cambia mucho la forma de jugar o sea ya no es una cuestión de rescalar resoluciones sino de inventar frames artificiales la inteligencia artificial sin dudas en el PC Gaming vino para quedarse y lo que pueda ser en el futuro uff tenemos mucho mucho potencial y ahora llega el momento más esperado por todos RTX 4000 nuevas gráficas de NVIDIA que ya han sido anunciadas y que van a estar saliendo dentro de muy pocos días empezamos básicamente con el modelo más picante como siempre que es la RTX 4090 un auténtico monstruo usando el chip AD102-300 con una cantidad de tengo acá 16384 núcleos cubos o sea ya los tipos le dan moliendo núcleos a todo básicamente una frecuencia máxima hasta 2520 MHz y una capacidad de procesamiento en Single Processing de 82,6 Teraflops que se traduce básicamente a 2.3X de potencia comparando con la 3090 o sea tenemos una placa más de 2 veces potente que lo que es hoy en día la 3090 es una absoluta locura de potencia y bueno vamos a estar hablando un poquito más en el final sobre esta potencia porque bueno tenemos un temita ahí pero sigamos con esta placa 24 GB de memoria GDDR6X una guasada básicamente y un consumo mínimo de guarda acá 450 watts mínimo solo para la placa de video estamos igualmente ante un auténtico monstruo así que era de esperarse un consumo bestia igual NVIDIA está intentando reducir estos consumos con cuestiones como la eficiencia de la nueva arquitectura EIDA pero 450 watts de potencia TDP o sea solo para la placa de video es un numerito que hay que tener en cuenta y el precio sin dudas es importante estamos con un numerito 1600 dólares de precio MSRP veremos si se respeta por suerte ya no estamos en la época de la minería es más la minería acaba de morir hace muy poco así que no creo que tengamos grandes sobreprecios pero 1600 dólares precio de salida yo la esperaría encontrar tranquilamente hasta unos 2000 dólares en tiendas más en el momento de la salida y ahora una o dos GPUs como lo es la 4080 y la 4080 12 GB bueno expliquemos un poco esto en día básicamente sacó una 4080 con dos versiones 16 y 12 GB de RAM uno podría pensar bueno es la misma placa con menos VRAM pero no la versión de 12 GB cuenta con características inferiores a la de 16 o sea es básicamente una 4070 que no se atrevieron a poner el nombre y vamos a hablar de eso un poquito más adelante no se atrevieron a ponerle 4070 así que le pusieron 4080 a 12 GB pero como vemos tenemos menos núcleos que con la versión de 16 GB no es solo una cuestión de memoria RAM pero sin dudas la potencia está garantizada la 4080 de 16 GB o sea la versión estándar digamos la 4080 propiamente dicha es de 2 a 4 veces más potente que la antecesora 3080 Ti o sea la potencia de estos bichos es totalmente descabellada y estamos teniendo un precio de salida para la 4080 de 16 GB de 1200 dólares y para la 4080 de 12 o la más llamada 4070 de 900 dólares para esta placa de video eso fue básicamente un resumen muy rápido de todo lo que fue que presentó NVIDIA obviamente presentó un montón de tecnologías como por ejemplo Omniverse también se habló mucho de inteligencia artificial pero lo que a nosotros nos interesa es esto ahora un análisis y una conclusión ¿NVIDIA se retira del PC Gaming? ¿a qué me refiero con esto? hoy en día tenemos lanzamientos de placas de videos y Fran hizo hace muy poquito un video de esto que están totalmente por encima de las necesidades del mercado gaming es decir el 85% del PC Gaming hoy en día juega en 1080p o menos y para estas gráficas la resolución 1080p básicamente es la época de las cavernas son gráficas que ya están bestialmente preparadas para 4K yo creo estamos hablando de modelos 2 a 4 veces superiores que las 3080 Ti que las 3090 o sea estamos hablando de auténticas bestias NVIDIA con estos lanzamientos que se encuentran por encima ya hablamos de los 900 dólares el lanzamiento más económico no sabemos incluso si se va a lanzar una 4070 o sea en lanzamientos de generaciones anteriores como por ejemplo la serie 3000 nosotros nos preguntábamos a la hora del lanzamiento che ¿saldrá una 3060? ¿saldrá una 3050? hoy en día el piso se encuentra en la 4080 así que ni siquiera sabemos si va a haber una 70 los lanzamientos de NVIDIA se están alejando cada vez más de lo que es el mainstream de gaming o sea la gran cantidad la gran mayoría de usuarios ya no van a aprovechar estas placas de video que están totalmente por encima de sus necesidades y NVIDIA se está dedicando más con estas placas de video quizá cubrir otras necesidades que no te digo que las placas de video no satisfagan como por ejemplo lo que es edición lo que es renders animación 3D importantísimo más con el ray tracing entre un montón de otros usos pero para gaming estas placas están totalmente sobredimensionadas junto con todas las tecnologías que está presentando NVIDIA más la inteligencia artificial podríamos estar hablando de una retirada gradual de la empresa del gigante verde de lo que es el PC gaming es más hoy en la conferencia se habló de que las 3000 pueden seguir conviviendo con las 4000 y que no necesariamente las 4000 vienen a sacarle mercado porque están totalmente por encima básicamente lo que te están diciendo los tipos es si vos querés jugar jugar con las 3000 que te alcanzan estas 4000 no están pensadas para gaming para mí de ninguna manera a menos que seamos mega entusiastas del 4 y hasta incluso 8K pero lo que es gaming mainstream para la gran mayoría de gente estas gráficas ya están dejando de serlo y esto es bastante importante como reflexión y es lo que creo que nadie te va a estar contando de estas nuevas gráficas no son gaming y NVIDIA parece que con el set de tecnologías que está anunciando el ray tracing para animaciones de nuevo Omniverse la inteligencia artificial a la cual le están dando mucha bola el cloud gaming parece ser que se está retirando de lo que supo ser todos estos años que es una empresa de placa de video para gaming y se está dedicando a otros sectores en donde creen que puede haber más potencial de todas formas la tecnología siempre nos apasiona y ver estos lanzamientos la verdad nos llama muchísimo la atención y compartírselos a ustedes también así que bueno espero chicos que hayan disfrutado de este video de nuevo perdón fue un video muy improvisado o sea el lanzamiento fue hace 2-3 horas básicamente y estamos intentando sacárselos hoy así que si faltó alguna información si todo que se yo les pedimos disculpas pero intentamos informarlos lo más rápido posible de nuevo gracias por verlo el video recuerden suscribirse al canal seguirnos en todas las redes para estar atento de lo que vamos haciendo y también metanse al Discord para charlar con nosotros y con la comunidad yo soy AUS chicos y nos vemos en el próximo video chao un saludo y nos vemos en el próximo video